Fórum Análisis Entonces yo siempre he tratado de involucrar el departamento de recursos humanos o talento humano en los temas de fraude ¿Por qué? Porque ellos son las personas indicadas para buscar los empleados que necesitamos en la empresa Y generalmente nosotros buscamos personas con ciertos perfiles, con ciertas habilidades, con pensamiento crítico Que pensamos son las ideales para ocupar estas vacancias Sin embargo entonces nosotros cuando hacemos ya el perfilamiento de un perpetrador Cuando ya nos damos cuenta que el defraudador está ahí en la compañía y ya ha hecho un daño Nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿En qué fallamos? Y yo soy una eterna convencida de que más allá del comportamiento humano hay que ir en un tema de valores Exactamente Estamos buscando siempre un empleado ideal, que sea abierto, que sea brillante, entusiasta, que sea un excelente comunicador Polidiestro, multitasking, experto en lo que estamos necesitando Una persona que sea plenamente colaboradora, empático, bien concentrado, creativo, polifacético, constructivo Y muchas más cualidades que nos están ayudando a orientar a esta persona a obtener este empleo Pero en este listado, o en muchos listados, no aparecen tres cosas fundamentales que conllevan Que digamos tenemos que mirar en el ser humano y es el tema de ética, valores y moral Porque usted como jefe de recursos humanos o como jefe de talento humano o la persona o el cazatalentos Debe tener en cuenta que la persona se tiene que alinear a los valores corporativos y tiene que defenderlos Y es una cosa natural Entonces muchas veces nosotros estamos contratando una persona con ciertas habilidades Y cuando vamos a analizar o a perfilar un perpetrador son exactamente las mismas habilidades que encontramos Entonces puede sonar muy duro, pero es verdad, a veces estamos contratando de una vez al perpetrador Y se nos están olvidando los temas éticos de valores y moral Muchas veces le decimos al jefe de ventas es que tiene que vender por encima de lo que sea Y ese por encima de lo que sea es un margen amplísimo Donde cabe entonces fraude, donde cabe la competencia desleal, donde cabe el contrabando Donde caben comprar diferentes materiales por un bajo costo y eso nos daña el producto terminado Es decir, no podemos permitir que a la empresa lleguen personas que no se encuentran alineadas O que no se van a permitir alinear con los valores de la compañía Me gustaría doctora, disculpe, que habláramos en este caso ya de la actitud irracional Esto respecto al fraude Claro, ¿qué es lo que sucede? El fraude es un tema muy amplio, es uno de los delitos presentes, lavado de activos y financiamiento al terrorismo Pero infortunadamente doctor Diosa nosotros nos vemos en una cultura donde el fraude pasa allá en la esquina Pasa allá en las novelas, en las películas y en los noticieros de televisión Nosotros como seres humanos y hoy aquí nos sentimos que el fraude nos está respirando en el cuello Nos palpita cerquita y cuando ya nos vemos afectados por cualquier tipo de fraude, robo, hurto o situación que nos compromete en un delito económico No entendemos qué pasa con esa actitud irracional Entonces somos indiferentes, somos ignorantes, no queremos tener educación en el tema Hay una incredulidad del fraude No pensamos que el fraude puede ser por ejemplo el mero hecho de imprimir cosas para la universidad que no pertenecen a la empresa Por ejemplo, eso no lo tomamos como fraude Y responsabilidad porque aún sabiendo nosotros que no podemos dejar por ejemplo la oficina abierta Lo dejamos, aún sabiendo que no debemos dejar el computador abierto para que otra persona llegue, vamos al baño y lo dejamos así Hay una cultura de deshonestidad Hay una incoherencia, incongruencia y desintegridad de los valores Somos mediocres, infortunadamente Incompetencia y hay una permisividad que hace que muchas veces nosotros celebremos Que otra persona tenga una mala conducta en la compañía Por ejemplo, hay historias que a mí me han pasado Una persona se estaba robando los materiales de la empresa Y todos los compañeros sabían y nadie informó Sin embargo, cuando ese perpetrador empezó a robar las cosas personales de sus compañeros Ahí sí reventó el problema Cuando ya era un problema personal Entonces, claro, ya llega la persona y me dice Marta, mire, es que Pepita Pérez me acaba de robar 50 mil pesos que yo tenía en la cartera Y entonces ya empieza uno a investigar y ya la misma persona le cuenta O no, claro, porque ella está acostumbrada a llevarse la harina Se llevaba el azúcar, se llevaba los materiales de producción de esta compañía Que era una compañía de alimentos Pero porque nunca me dijeron Ah no, porque es que había un problema de permisividad, de incoherencia, de mediocridad Esa para mí es la actitud irracional y es lo que nosotros debemos atacar En la cultura organizacional de las compañías Doctora Marta, muy amable por su intervención Le recordamos entonces a nuestros usuarios finalmente Que si desean ampliar más información acerca de nuestro especial de fraude corporativo Podrán hacerlo ingresando a nuestro especial en www.forum.com.co Igualmente recuerde que toda la normatividad, jurisprudencia y doctrina La puede descargar en www.buscarnormas.com Hasta pronto Fórum Análisis Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia Es la mejor herramienta de actualización y consulta Donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional De manera rápida, sencilla y confiable No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com Y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic La pregunta rápida es Adriana ¡Hace, chefe de la buena información! Compa!, ¿經 está en directo? Gerardo